11 de la mañana, 21 minutos, 25 grados, 6 décimas, la temperatura actual en el área metropolitana de Buenos Aires. Avanzamos con más información bélica. En este sentido, nos vamos a los Estados Unidos, porque la Fuerza Aérea de Norteamérica está intentando aplicar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la IA, a los operativos que realiza la Fuerza Aérea. ¿Cuáles son los principales desafíos de este proyecto? Bueno, es gestionar justamente de manera eficaz la inteligencia artificial para el mando, para el control, las comunicaciones, las computadoras y, bueno, la inteligencia en general en medio de la interferencia adversaria para que pueda ser utilizado esto, ¿no? La Dirección de Información del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Nueva York fue quien emitió un amplio anuncio de agencia para este proyecto de inteligencia artificial y comando y control distribuidos de próxima generación, porque justamente esta iniciativa tiene como objetivo aprovechar la inteligencia artificial, la IA, para mejorar las capacidades de mando y de control en entornos disputados. Este justamente es el objetivo y a su vez es el desafío, ¿no? ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial, estos avances tecnológicos para controlar este tipo de acciones? Más que nada, cuando los adversarios están muy próximos. Más que nada, cuando los adversarios están muy bien.